...que en el día de ayer ingresó junto a su compañero. Yo les cuento cómo me entero de todo esto. Un vecino me dice, ¿vos sabés quiénes son los primeros que entraron a la casa? Le digo, no, uno imaginaba bomberos. Me dice, no, los policías. Dice, llegaron, se bajaron del auto corriendo y se metieron adentro de la casa, porque obviamente, ahora le vamos a preguntar si ellos sabían que podía haber menores o algo por el estilo. Dice, y con el fuego ya avanzado, así ingresaron mientras llegaban los bomberos. Son los oficiales Gorocito y Danilo Ríos. Mi tocayo, mirá, mi tocayo tuyo. ¿Cómo te va, Danilo? Buen día. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo le va? Un gusto y un honor hablar con usted. Gracias, eh, gracias por el contacto. Bueno, en principio, el gusto es nuestro y para nosotros el honor, porque digo, destacar esta actitud que ustedes han tenido. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿ustedes sabían que había menores en el interior? ¿Cuál es la noticia que les llega más allá del aviso de incendio? Sí, miren, nosotros somos alertados vía radial a través de la central nuestra que tenemos internamente. Y, bueno, ahí es cuando 9-11 de emergencia llama a la comisaría de Valadero y comunica que había un incendio en una casa en la cual había gente atrapada por el fuego. Ajá. Sí, bueno, ahí fue el instante que con mi compañero, como usted bien dijo, Gorocito, ni lo dudamos. Salimos de nuestra cuadrícula que teníamos el recorrido y llegamos a pocas cuadras de llegar. Era impresionante el humo que había y, bueno, al descender de nuestro móvil ahí en la casa, se acerró a una vecina y es la que nos comunica que había menores adentro. Y, bueno, sin pensarlo, con mi compañero, ya conociéndonos hace varios años, nos miramos y, bueno, ahí dejamos el armamento nuestro, nuestro correaje, digamos que toda la herramienta de trabajo y le pedimos a la misma vecina que nos mire el patrullero porque teníamos el armamento ahí. Claro. Y ingresamos al domicilio. Cuando ingresamos al domicilio había un vecino... Disculpame, hagamos un paréntesis porque si no alguno va a decir, porque el armamento lo deja por una cuestión lógica, digo, hay fuego en el interior, no va a ingresar con la pistola cargada, ¿no? Claro, claro, con el tema de las municiones. Exactamente. En el calor, íbamos a hacer otro accidente. Exacto. Así que, bueno, entramos al domicilio y es cuando encontramos a un vecino, que es bien lindante de la casa que se produjo el incidente, que traía a uno de los menores. Este vecino mismo ya ha ingresado varias veces y ya estaba medio sofocado por el calor y por el humo que ya había inhalado. Así que lo ayudamos a los dos y salimos con mi compañero y el menor de la vivienda y el vecino. Y ustedes sabían, digo, si en el interior, por ejemplo, había garrafas o algo por el estilo, que eso también es uno de los temores que se tienen cuando se produce un incendio de una vivienda. Sí, sí, ahí el mismo vecino que ya había entrado varias veces a sacar lo máximo que podía, digamos, rescatar del incendio, fue que nos comunicó que en un pasillito había tres garrafas. Pero tenía una cadena grande y era imposible cortarlo. Claro. Y bueno, cuando salimos con ese menor, consultamos ahí a uno, le digo la verdad, no me acuerdo bien si eran familiares o quién en ese momento de adrenalina y todo, no recuerdo bien quién era, que nos dice que no, que todos los menores estaban resguardados, los que ya habíamos sacado, había salido el menor con nosotros y el que había salido antes y había un bebé de meses, que fue el que lo habían llevado para una casa en el fondo del terreno. En el fondo, claro. Así que bueno, ahí fue cuando nos quedamos más tranquilos a sacar del menor y al saber que el bebé estaba resguardado. ¿Vos tomaste contacto, ustedes tomaron contacto con los menores, los pudieron ver además del bebé? No, no, el único menor que tuvimos contacto fue el que salió con nosotros y bueno, rápidamente ahí la gente de la ambulancia fue la que lo trasladó. ¿Y después de eso qué hicieron ustedes? Ahí bueno, llegaron los bomberos con la primera dotación y ahí bueno, fue cuando le comunicamos que estaban las garrafas ahí adentro. Después hicimos perímetro en la esquina de la calle, justamente ahí en calle Mariano Moreno. Y bueno, y ahí aguardamos un segundo, varios segundos y ahí fue cuando después nos retiramos del lugar a seguir con nuestra tarea. ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, en ese momento hay varios sentimientos, se cruzan un montón de cosas. ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos nenas. ¿Pensaste en ellas? Creo que fue lo que más me impulsó. El poder el día de mañana, ojalá que nunca me pase, pero que podrían ser mis hijas las que estaban ahí adentro. Tanto como el hijo de mi compañero también, porque él también es padre. Y bueno, creo que fue lo que más nos motivó. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora, también uno piensa, digo, en las paradojas de la vida, ¿no? Porque uno, ustedes saben que el accionar de ustedes es muy difícil, ¿no? Digo, el trabajo del policía, creo que como el de todos, pero siempre es como que la policía está en la escena, en el debate, en el ojo de la tormenta, de los cuestionamientos. ¿Vos sabés que es así? Digo, y son muy pocas las veces que se los reconoce por los buenos actos como estos. ¿Pensaste ayer o después, digo, en frío, en diálogo con tu familia, con tus amigos, digo, de que hoy tal vez ibas a hacer noticia también ustedes por esto que hicieron? No, no. Mire, como le digo, Danilo, fue el momento, la personalidad de cada uno, el temperamento que tenemos al momento de actuar y no pensamos nada, ni en la familia, ni tampoco necesitamos un agradecimiento. Está bien que el agradecimiento siempre está bueno porque es algo positivo para nosotros, pero más allá del agradecimiento, nosotros tenemos que mantener el orden y siempre tratar tratar de salvar vidas y tratar de que toda la gente esté conforme. Lamentablemente siempre no se puede dejar a toda la gente conforme, pero muchas veces estamos mal vistos, pero creo yo que hay un grupo bastante bueno de policía, hay más en Varadero, un grupo que se preocupa, que se preocupa bastante. Y más, como le puedo decir, desde mi parte, yo creo que todos los días que me voy a mi casa me voy tranquilo porque sé que cumplo con mi deber. Decime, están escuchando ustedes a Danilo Ríos, él es uno de los efectivos junto a su compañero. ¿Cómo es el nombre de tu compañero? ¿Gorocito es el apellido y el nombre? El de Gorocito Mauricio. Mauricio. Es un compañero de San Nicolás. Ellos ingresaron, los primeros que llegan al lugar, ingresan en la vivienda, ya una vivienda que estaba empezando a ser consumida por el fuego. ¿Es cierto que se te cayó el techo cuando vos estabas saliendo? Claro, cuando logramos salir, una parte del techo que ya se había consumido, digamos, se cae. Qué bárbaro. ¿Qué te han dicho tus jefes? Estás emocionado, ¿no? Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. No, no, no. ¿Cómo le puedo decir? Es el orgullo y la satisfacción que tiene, ¿no? Por lo menos de mi parte, yo vengo de familia policía y es un honor tener un abuelo, un padre como el que tuve. Y que puedo decir que cada vez que me hablan de él, me siento orgulloso. Y creo que el día de mañana, mis hijas, cuando hablen de mí, quiero que estén orgullosas. Y que digan que sí, que el loco era su padre. ¿Estás con ellas ahora o estás trabajando? No, no. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Como ustedes saben, los policías aparte están, de estar mal vistos muchas veces, no estamos tan bien económicamente y tenemos que salir a hacer un par de horitas más para agarrar algún adicional. ¿Pudiste ver a tus hijas después de ayer? No, no, todavía no lo pude ver. Recién hoy a las 4 o 5 de la tarde, cuando salga de mi trabajo, voy a verlas. Me imagino que lo primero que vas a hacer es abrazar las fuertes, ¿no?, después de todo esto. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Tanto mi compañero, porque mi compañero siendo de San Nicolás, sale el servicio, se vuelve a dedo a su casa y ahora a la tarde ya tiene que venir a hacer la adicional y se queda toda la madrugada trabajando y después parte de vuelta a la ruta, hacer dedo para llegar a su casa y tener, como quien dice, unos pesos más, ¿no? Danilo, te felicitamos. A vos, a tu compañero, por lo que han hecho y agradecerte por este contacto que has tenido con nosotros la mañana de hoy. No, por favor, gracias a usted y nuevamente le repito que para nosotros es nuestro trabajo y siempre vamos a tratar de hacerlo mejor. Yo siempre digo que mientras esté yo cumpliendo las 24 horas o estando franco de servicio, si hay algo que puedo intervenir y algo que puedo solucionar, lo voy a solucionar y no se me van a caer con la uña actual. Mira, acá dice, un gran abrazo a Danilo Ríos y su compañero, que es una gran persona, besos del polaquito. Triste, pero muy emocionante su relato, felicitaciones, imagino que después le tembló todo, excelente, me emocionan, a gusto escucharlo, dice acá él, 928. Felicitaciones a esos policías, mostrá las fotos, Dani, me dice 193. Está ya en Facebook, y después la vamos a colgar en la nota en tu línea directa. Lo felicito, Danilo, es un vecino mío, vive para su familia y sus hijas, soy Liliana. Algunos de los mensajes de oyentes que han llegado para felicitarte, Danilo. Bueno, le agradezco mucho a la gente ahí. Hay varias gente en verdadero que se ve que me aprecia. Hay algunos que no me aprecian, pero lamentablemente el trabajo es el trabajo y va más allá de llevar un sueldo a la casa, que lo más importante es el honor y llevarla en un... Mirá, acá me dice, me dice, bueno, Celia, que le deja saludos, Miguel, Miguel Rotella, que también te deja saludos. Felicitaciones a esos héroes, me dice Claudia, a través del 923. Grande, Danilo, felicitaciones a los dos, me dice el 018. Y acá hay alguien, hay alguien, que me dice que sos su bebé y que sos su orgullo, que es tu mamá. Que te está escuchando, emocionada también de escucharte. Sí, sí, me imagino, me imagino. Que debe estar llorando tremendamente, ¿no? Todo esto es gracias a ella, porque ella nos crió como unos pequeños leones. Sí, y me emociona, me emociona, discúlpenme que me emociono mucho, me emociono mucho. Pero por favor, a ver, debajo de ese uniforme hay un hombre que tiene sentimientos, que llora, que se ríe, que esos mismos sentimientos y ese impulso ayer nos llevó a hacer lo que hiciste, ¿eh? La verdad que sí, abajo del uniforme hay un hombre, hay un padre y como muchas veces la gente piensa que somos como robots nosotros, porque nosotros no... muchas veces si paramos en una esquina a tomar un mate, o paramos a comer, o alguien, algún compañero va al baño, es como que estamos rompiendo el reglamento. Y no es así, porque nosotros somos personas, nada más que estamos uniformados y luchamos por la seguridad de todos. Porque cuando mucha gente está durmiendo, nosotros andamos recorriendo 24 horas, y hay veces que hacemos obras para que la gente pueda estar tranquila. Nosotros volamos para la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Me esperás un minuto? Sí, cómo no. No cortes, ¿eh? Sí, sí. ¿Vos sabés quién es Macarena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos sabés quién es Macarena? Sí, sí. Hola, Macarena. Hola, Danilo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Vos sos la esposa, ¿verdad? Sí, acá me estoy escuchando. ¿Cuánto sé que no lo ves? Y no lo veo desde antes de ayer a las 8 de la mañana. Bueno, ¿y qué sentís en este momento después de escucharlo, que se ha convertido en un héroe? Y siento mucho orgullo. La verdad que estoy muy contenta y agradecida porque sea parte de mi vida y le doy la de mis nenas. Y sabemos que siempre vamos a estar seguras con él, como fue siempre. ¿Y cómo es en la casa? ¿Reniega? ¿Es así como dice él, que no le importa nada y va para adelante? Sí, tal cual. Reniega muchísimo, pero bueno, sí, él es nuestro motor. ¿Me siento? Perdón. Decime, ¿y vos estabas enterada de lo que había hecho? Sí, sí. Ayer sabía, me enteré por mi mamá porque ni siquiera él me contó. Después le mandó un mensaje y le pregunté, me dijo que sí, que había pasado eso. Y la verdad que no me sorprende para nada. Lo conozco, estoy muy segura de la persona que tengo al lado mío. La verdad que nada, estoy muy contenta y lo felicito. Y que lo amo mucho y que lo voy a acompañar siempre. Pero decíselo que te está escuchando ahí del otro lado, salúdense. Salúdense. Nada, que te amo, que estoy orgullosa de vos, que las nenas también y que vas a ser su guía toda la vida. Y eso me pone muy, muy contenta y muy feliz. Estoy agradecida a la vida porque seas parte de nuestras vidas. Y sé que nunca nada nos va a pasar porque vas a estar ahí siempre, a nosotras. Yo también, Negra. Y muchas gracias por siempre acompañarme y nunca dejarme solo. No, nunca te voy a dejar solo, nunca. Ya te lo dije. Lo sabes. Macarena, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Danilo. Un beso grande. Un beso y gracias por reconocer lo que él hizo. No, por favor. Un beso, gracias. Un besito, chau, chau. Hola, Danilo. Dice, estoy cocinando y llorando por las palabras de ese policía. Solo quiero agradecerle por lo que ha hecho. Gracias, dice Teresa. Saludos a mi primo. Qué orgullo. Uno cero es besos de parte de Silvana Gallardo. Conozco de chico a Danilo y más que merecido este reconocimiento como la persona que... Felicitaciones por la gran persona que sos, Danilo Ríos, y tu compañero, dice Mariel. Felicitaciones a los dos efectivos, me dice acá el 086. Ojalá tuviéramos en Varadero 5, Danilo. Muchas felicitaciones de familia. Vera, Lali y familia, saludos, Danilo. Muy buena persona, dice Mauri. Vamos, Danilo, viejo nomás. Seguí así. Los crucé. Imaginé que fueron ellos. Qué huevos tienen poco, poco, y encaran, dice el 018. A ver, qué más me dicen por acá. Bueno, tengo muchísimos. Felicitaciones y que Dios cada día los bendiga a esos policías, dice el 479. Felicitaciones a Danilo, gran policía, dice 315. Hola, Dani, felicitaciones a esos valientes. Es Patricia del Bajo. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que me están llegando en este momento para felicitarte. Bueno, bueno. Yo no te voy a detener más porque si no, a ver, después decíle a Martínez ahí que fue culpa mía que te demoramos un poco por el laburo. Pero yo quiero que hay alguien, alguien que quiero que te salude, ¿eh? Bueno. Carmen, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Llorando. Bueno, Carmen es la mamá de Danilo. ¿Qué sentís en este momento? Mucha satisfacción. Sé los que es mi hijo. Los que son sus compañeros. Se quedan todos y no les importa nada. Tanto para los otros como para su familia. Estoy orgullosa. ¿Y se sufre un poco, Carmen? Porque digo, vos no sabés cuándo sales y con lo que se vas a enfrentar, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Y a veces cuando han pasado situaciones que, bueno, nosotros sabemos o conocemos que de esto nos enteramos, se sufre más. Porque es el que se vayan y decir, bueno, tenemos que esperar a que vuelvan y que el servicio sea tranquilo y que esté todo bien. Bueno, ¿querés decirle algo a tu hijo? Te está escuchando. Te amo, hijo. ¿Sabés qué es mi orgullo? Que son muy especial para mí. Y que acá estamos. Como siempre decimos los cuatro juntos. Aunque ahora somos más. Tenemos que incluir a Oli, a Emi y a Maca. Y ni hablar de los abuelos que te han dado tanto, hijo. Te amo y estoy muy orgullosa de vos, hijo. Muy orgullosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Que ustedes son mi vida y siempre les digo, si algún día me llega a pasar algo malo en el trabajo, quédense contento y tranquilo que yo iba a dejar todo. Yo voy a dejar todo en cada momento. Es un orgullo el uniforme para mí, como lo fue para papi. Y bueno, yo siempre estoy tranquilo que tengo un lucerito que me cuida todos los días. Sí, mi amor, el lucerito siempre está. Y nos va a seguir cuidando y nos va a seguir dando fuerza. Te amo, mi amor. Yo también, mamá. Un beso, Carmen. Otro, Dani. Y no te enojes tanto conmigo cuando los critico. Porque, viste, que las madres después me putean. Porque es este hijo de mí que habla de los policías. Bueno, viste, no te enojes tanto conmigo. No, un poquito nomás a veces. Un beso grande. Otro para ustedes. Gracias por llamar y... Y nada, no puedo hablar. Bueno, un beso. Chau. Un beso, chau. Danilo, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted. Y gracias por haber contactado a las dos mujeres de mi vida. Junto a mis hijas y a mi abuela. Son muy importantes para mí y son mis compañeras. Tanto mi mujer como mi madre. Fue la que siempre estuvo al lado mío, apoyándome en todo. Y, bueno, aunque las cosas se pongan difíciles, a veces hay que levantar la cabeza y seguir adelante. Nunca hay que caerse. Siempre hay que estar con la fuerza en alto y luchar todos los días. Un abrazo grande, ¿eh? No, otro para usted, Danilo. Y muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a la gente que le ha mandado mensaje. Muchas gracias por el contacto. Cumplimos con nuestro trabajo, nada más. Y un abrazo a tu compañero, ¿eh? Se lo han dado, se lo han dado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Danilo Ríos. Bueno, muy bien el trabajo de la producción, haber conseguido rápidamente los dos testimonios. No, porque...